No, no, retos, retos En 3, 2, 1, tiempo Nunca te mereces porque para mi batalla tuve que ganar 3 veces Hermano, no me digas mierda porque no apetece La mierda la sueltas por atrás, por la boca, faleces Yo soy un traje y me dejé perder porque esto no sumo en la tabla Jorge te dijo que los muertos no hablan, soy un zombie, mira quien habla Esto es loco Y no me vine a contradecir, sino tirar rimas buenas, no vi Que dramón golo, me dijo que hablan, que contan tú solo El zombie está muerto por dentro, pero yo tengo una tumba y un hip hop por centro Tienes un hip hop por centro y también tienes normas Pero recuerda que mi arte es abstracto, no tiene forma Desde cuando lo dije, quedas a las lomas costeras y te vas a primera sin tener idiomas Que no tiene forma, sabes que yo lo veo Que no tiene forma, mira como lo moldeo Simplemente porque yo soy ser ateo Los dioses no existen, pero creen en mi cuando veo Los dioses no existen en una oración, pero soy rapeo, entonces sí poseirón No entiendenme, tengo una contradicción en la permanencia, tengo una condición, contingencia Tiempo No hay más réplica, directo a la cuenta de 3, 2, 1 Woody Un aplauso, un aplauso Aplausos Aplausos